Hoy por hoy, Matt Pursoltani es el adolescente más fuerte en Texas y muy probablemente en todo Estados Unidos. La razón es más fácil de decir que de imitar. Levantó 317 kilos y medio de pesas en un torneo escolar. El video de su hazaña causa asombro alrededor del mundo, sumando más de un millón de visitas y diversas reacciones en YouTube durante los últimos tres días. Ya desde el año pasado, el joven estudiante de preparatoria había establecido un récord al levantar 258 kilos en el mismo encuentro, organizado por la Asociación de Levantamiento de Pesas en Preparatorias de Texas. Por su ya demostrada fuerza casi sobrehumana, Apur Soltani, sus compañeros entrenadores lo llaman The Freak Show. Tres, dos, uno. Pruittas. Y. ¡Gracias! ¡Gracias!